¿Se vive bien de detective? ¿Se puede vivir bien? Sí, no. ¿Se puede vivir bien? Sí, sin duda. ¿Se puede vivir bien? Sí, sin duda. También se pasa en canutas. En la calle, que lo comentábamos antes de grabar, para mí es un proceso lógico y básico, antes de llegar al punto de agencia, porque yo soy de los que piensa que para llevar a un restaurante tienes que haber sido camarero o cocinero, ¿no? Aunque sea un poco de tu vida. Sí, hay que mamarlo. Pero sí, en fin, llegar desde abajo. Hay gente que me dice, no, quiero montar mi agencia. Para mí es claramente un error, sobre todo en este sector. Para mí, clarísimamente. Lo veo difícil. Hay quien lo ha montado y quien ha sobrevivido. Dicho esto, ¿qué me habías preguntado? Si se puede vivir bien. Si se puede vivir bien, sí, pero creo que hay que pasar por una serie de fases que no son difíciles. Hay como un mecanismo, de hecho, la mayoría de la gente que empieza lo deja. Hay como un mecanismo de selección natural que solo los que siguen y le ponen todo y tienen fe y demás acaban llegando. Te pongo un ejemplo. Me reuní el sábado, creo que fue el sábado, sí, con un chico que está empezando y estoy empezando también a formarlo, introducirlo a mi equipo y tal. Y al tío le dije, digo, mira, es que es imposible que no te vaya bien. ¿Cómo que es imposible que no te vaya bien? Digo, mira, lo tienes todo. O sea, la actitud que en este trabajo es un 80% del resultado que tú vas a llevar, la tienes a tope. Digo, fíjate que estamos, bueno, y yo también, estamos un sábado aquí a la una de la mañana cuando podíamos estar durmiendo, lo que sea, y estamos aquí metidos en esto, formándonos, viendo qué podemos hacer mejor y cómo te podemos también tirar para allá. Y es una persona que tú le das, le haces la del karate kit, le da cera, pulir cera y no te pregunta. Lo pondrías teniendo dar cera, pulir cera y estaría ahí. Sin embargo, por ejemplo, hace poco tuve una experiencia con otra persona que fue todo lo contrario, que me dijo, tengo muchas ganas de empezar, además le pregunté, le dije, pero una cosa, digo, yo te puedo ir introduciendo en el equipo, que vayas haciendo cosas y demás, ¿tú estás dispuesta? Sí, sí, sí. Bueno, pues a la que fue la primera de dar cera, me dijo que, ¿para qué dar cera? que estaba ya súper por encima, pero no había hecho nada, ningún seguimiento había hecho en su vida, estaba ya muy por encima de todo eso y cuando le dices algo importante que la llamase. Va. Vale, pues como no tengo nada importante para ella, pues no la he llamado todavía. Tengo la curiosidad de saber cómo fijas tus tarifas, ¿en base a qué? Qué buena pregunta. ¿Hay un listado como el colegio de abogados que tienen unas tarifas o unos precios estipulados? Qué buena pregunta y no la he preguntado nunca. Mira, hay un precio recomendado por los colegios, creo que va en torno a 60, no cobrar menos de 60 a la hora o algo así. Es un sector, para empezar a contestar la pregunta, que la mayoría de gente discrepa de los precios que se pasan, sobre todo de bajos, ¿no? Ya, porque no es bueno para el sector. No es bueno para el sector, pero a ver, yo soy muy liberal económicamente hablando y pienso, mira, hace poco salió, hace poco, la semana pasada o hace dos, salió el, me pasaron a la captura por un grupo de un compañero que se está ofertando a 18 euros la hora. ¿18 euros la hora? ¿Alguien pensara que 18 euros la hora es dinero? No, no, todo lo contrario. Te digo, desde el punto de vista de trabajo de agencia, vamos a ver, pero si es que a mí me cuesta más la mano de obra directa, a mí como agencia me cuesta más el contratar el detective con mano de mano de obra, o sea, haciendo la analogía, si yo soy un restaurante, ¿cómo puedo que ser? Que si yo hablo con la fábrica de Coca-Cola y le compro la lata a 50 céntimos, que obviamente le tendré que poner mis márgenes, mis camareros, mi luz y todo lo demás, ¿cómo puede ser que el bar de al lado venda la lata a 30? Si es menos de lo que vale la Coca-Cola. ¿Cuadra? ¿Algo falla? No, lo que falla es que es una persona que seguro que tiene muy poca experiencia y me puedo mojar y no la conozco, y tal, pero no va a ser sostenible, o sea, me apuesto lo que quieras a que dentro de dos días eso no está existiendo o el precio lo ha subido. Claro, es imposible. Sin embargo, yo no me quejo. Yo con Fontanals y Gavre, por ejemplo, que es mi empresa matriz a que trabajamos para profesionales, estoy en 80 masiva. ¿Por qué estoy en 80 masiva? Porque también hago unos informes que les meto muchísimo amor, muchísimo trabajo, muchísimas horas, muchísimo trato personalizado y todo eso tiene que llegar a algún puerto, ¿no? Al final, cuando le metes, cuando un informe, mira, cuando tú tienes un informe que es de infidelidad, por ejemplo, por eso yo creé la segunda empresa que ahora sí que les hablamos, si tú tienes un informe de infidelidad, a ti que esté el informe bien redactado, te importa, igual ni te lo lees, o sea, tú quieres... Seguramente no, cuando me digas, oye, que sí, que te ponen los cuernos. Tú quieres ver la foto, claro, tú quieres ver la foto del beso o entrando al hotel o lo que sea, pero no quieres que te cuente más historia, ¿vale? Eso sería un trabajo lo más parecido o lo más cercano a lo que me ha hecho un detective con su mano de obra, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tienes, que es la mayoría de temas que tengo yo, temas que va a ir a juicio, que te estás jugando decenas o centenas de miles de euros, tú quieres un informe, lo primero que esté bien planteado, porque es que detrás de cada informe hay una estrategia, tú me encuentras un problema y yo eso lo transformo en mi cabeza, claro, ahí el know-how también de cómo hacer las cosas, de haber estudiado, que yo no paro de estudiar las leyes y todo lo demás, de cómo hacer las cosas para poder llegar a plantearte primero un informe que lo podamos enfocar, que te sirva para lo que tú quieres y luego cada página de redacción, mira, por ejemplo, teníamos un tema, me llamó un cliente hace, a ver si no cuento muchos detalles y lo puedo contar bien, me llamó un cliente y hará esto dos semanas o tres semanas y me dijo, mira, que te he visto alguna vez por redes y tal, ya tengo un problema y quería saber esto y tenemos que demostrar que este tío está trabajando y tal. Que está trabajando fuera de la empresa. No, no era un tema de empresa, era un tema de demostrar que el tío tenía ingresos, efectivamente. Tenemos que demostrar que el tío está trabajando porque está trabajando en B. Esto tiene una de las repercusiones, César, tanto para pensiones como para temas de ahora la gente que se declara vulnerable con lo de los pisos y tal, que si quieres nos metemos. Tiene una de las repercusiones espectaculares y que trabaja en B. A ver, para demostrar que una persona trabaja, el abogado te puede decir, vamos a oficiar, que significa vamos a pedirle al juez, señor juez, por favor, mire en seguridad social si esta persona está cobrando algo. Y el juez, si acaso lo mira, te dirá, no, no está cobrado, ya porque está en B. Y eso un juez no te lo va a decir. La única forma, no es porque sea mi profesión, no, la única forma es recogiendo las pruebas de que está trabajando en B. No hay más que eso, ¿no? Entonces, para que veas, nosotros teníamos una fecha límite porque yo se lo cogí y él me dijo, el cliente me dijo, lo que pasa que tengo una fecha límite que lo tengo que tener el miércoles. Y yo dije, hostia, tenemos un problema importante. ¿Era lunes? Era, no, el miércoles pasado. Ya, pero es que esto tiene unos, tiene unos timings de, es más, yo le dije, le dije, a mí no me gusta hacerlo con tan poco tiempo, ¿por qué no? Pero bueno, esto tiene unos timings, un informe de planificación, de análisis y todo, que eso fue hacerlo, hacerlo, se lo hicimos bien, pero le dedicamos y para que veas ahora el ejemplo, le dedicamos, sabemos que lo teníamos que tener el miércoles y para que veas lo que tardamos en redactar un informe, estuvimos trabajando el fin de semana en esto, incluso el martes que hicimos trabajo de campo y además fue esencial porque lo pillamos muy bien al tío, además fue esencial el trabajo de campo, mi madre, que es mi socia, para que el informe estuviese en el mail del abogado a las nueve de la mañana no durmió en toda la noche, redactando, no todo el informe, el último día, entonces, sí, pero toda la noche, entonces estamos hablando de meterle nueve horas de redacción a un día de trabajo de campo, o sea, prácticamente el doble de horas de lo que está haciendo, entonces, ¿cómo pones tus precios? Es que me parece hasta barato realmente. Sí, a mí me están diciendo, a ver, yo pensaba que era más caro un detective, sinceramente. Más que de lo que estoy diciendo, es que lo de caro o barato es depende de lo que tal, vamos a ver, si te hago un informe que te ahorra 40.000 euros un despido improcedente, claro, ¿Cuánto es caro y cuánto es barato? ¿Te merece la pena irte al que te cobra 18 euros la hora? ¿Te fías? No, obviamente que no. Lo que yo pensaba también es que en algunos casos los cobrabais por caso, quiero decir. Sí, algunos sí. Claro, porque si no, 200 horas, 300 horas. Claro, ¿cómo tú le justificas a un cliente que has estado 8 horas vigilando a una persona? Estamos, a ver, lo primero que es un trabajo de confianza igual que el del abogado. Si tú no te fías de lo que va a hacer tu detective, apaga y vámonos. Es más, prefiero que no tal porque luego vienen los problemas además. Entonces tú tienes que confiar. Si no confías, vamos mal. Pero luego siempre estamos en consonancia con el cliente, estamos en contacto con él. Hace poco, es que también se han de contar los casos malos, hace poco nos pasó. Oye, nos hemos plantado delante de la puerta a un tío por un tema de una baja laboral, no ha salido de casa en todo el día. Es que las cosas también pasan y también se tienen que contar. Bueno, tú estás ahí. No sale que contar los casos de súper éxito. El riesgo también existe y eso también se tiene que decir al cliente. Oye, mira, no ha salido en todo el día. ¿Qué hacemos? Está la pelota en su tejado. Esos temas sí se tienen que presupuestar por hora porque no depende de nosotros. Y me dices, Dani, ¿cuántos presupuestos por saber si mi mujer me pone los polones? Bueno, ¿qué pasa? Que si no te los pone tengo que estar toda la vida detrás de ella. Pues no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Qué temas se pueden presupuestar a éxito, por decirlo de alguna forma? Bueno, pues por ejemplo, las localizaciones que tienen también muchos tipos de repercusiones, ¿no? De que se pueden hacer muchas cosas a través de una localización o muchos motivos para localizar a alguien, por decirlo así, pues desde una deuda hasta quiero poner una demanda por X y no tengo una dirección. En fin, muchos motivos, ¿no? Para localizar a alguien. Hay veces que sí, a mí cuando me piden localizar a alguien siempre digo lo mismo. Oye, mira, mándame los datos porque localizaciones puede haber. Puedo localizarte a una persona por 500 euros o la puedo localizar por 10.000 y no me sale a cuenta. Claro. Claro, si no tiene nada que ver que tú, por ejemplo, tengas una casa a tu nombre y vivas allí, ¿entonces yo qué hago? Registro de la propiedad, que por cierto es público, que hay gente que se cree que eso... Sí, puede ir cualquier persona, ¿no? ¿Eh? A registro de la propiedad. Y por internet. Paga las tasas y ya está. Efectivamente. Registro de la propiedad, cesa, tiquitiquita, pum, pum, vale, vamos a hacer una comprobación, estás tú en tu casa, localizado. Ya está. Vale. ¿Qué pasa? Hay gente que, y más la gente que la intenta buscar, que se esconde. Claro, si tú estás perdido por ahí, trabajando en B en un mercadillo, pagando una habitación a Tocateja, perdido en un pueblo de Málaga, la verdad que es muy complicado, sin redes sociales, sin nada, la verdad que es muy complicado que te encuentre una persona. Localizarte, claro. Sí. Entonces, yo lo que hago es que me envase los datos y envase ahí hablamos de presupuestos. también hay gente que gestiona mejor el riesgo y hay gente que peor, todo eso puede hablar. Quizás podría hablar contigo si fuese el cliente y decirte, pues mira, César, este, si quieres ir a éxito, ¿tanto? Son 1.500 y si quieres que te haga X gestiones, pues son 700 euros y a ver qué sale. Tú mandas. Igual los dos me están bien a mí. Claro. En arrendamientos, que te me he dicho antes que somos especialistas, yo una vez sé que un contrato se puede resolver, o sea, si tú también me dices, tengo un problema con un alquiler, ¿no? Lo del despiso de renta antiguo y todo que me comenté está bastante antes. ¿Yo qué hago? Que esto lo invento mi padre, que la verdad para mí es brillante, porque es alinear, que creo que es lo que buscan todos los negocios y todos los profesionales que acaban siendo efectivos, alinear mis intereses con los del cliente. Claro, siempre. Esa es la clave. Yo gano más si el gano, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tú me dices, mira, es que tengo un piso de renta antiguo, pero no sé si puedo romperle el contrato o no. Mira, pues yo lo que hago es un informe que por un coste muy pequeño, o sea, en el que yo no gano dinero prácticamente, te lo digo de verdad, porque con todo lo que hacemos es algo solo para darle la confianza al cliente de que nos podemos lanzar con el informe grande. Es decir, yo te voy a dar una hojita en la que te voy a decir, pues mira, tu piso, sí, tiene que usar la solución o no, no tiene que usar la solución. Me viene literalmente a precio de coste, como quien dice, pero para mí, es que yo no me he ganado dinero con eso. Yo gano dinero con lo siguiente. Oye, una vez lo tenemos, te doy la confianza ya, vamos a hacer un informe que sí, te estás gastando la pasta, pero te estás gastando la pasta a caballo ganador. Claro. O sea, te estoy diciendo yo, César, que sí, que vas a pagar 2.000 euros, pero que van a ser los mejores 2.000 euros de tu vida. Pero recuperas el piso. En dos meses, has recuperado, claro, de un piso que tú estás cobrando 100 euros de alquiler que no te da ni para pagar gastos. Claro. A cobrar 1.500 euros todos los meses, es que mi inversión la has amortizado en dos meses. Entonces, ese, yo sí que puedo ponerle un precio tope, un precio tope, un precio fijo. A veces me sale mejor, a veces me sale peor. De hecho, mira, hablaba con una clienta la semana pasada, la había, mira, me tuve que desdecir con ella, hablando también de cosas malas, me tuve que desdecir con ella, porque le había dicho, habíamos estado, tenemos el caso de una persona que tenía que estar viviendo en un sitio y vive en otro. Claro, con la mala pata de que vive en el otro y ahora tenemos localizado y todo, pero no sale de su casa casi nunca. ¿Qué pasa? Que para nosotros esto es una burrada en tiempo. Eso es una putada, claro. Es una burrada a nivel de presupuesto y todo. Claro, y lo delegas, claro, la persona de mi equipo que yo envío quiere cobrar. Lógico. Lógicamente. A él no le importa la historia y el cliente me dice, oye, que yo ya te he pagado lo tuyo y te vas haciendo un sándwich y tal. Entonces, yo de verdad, por tanto que habíamos hecho, yo tenía la sensación de que ese informe ya estaba acabado. Y hablé con la clienta, justo me llamó y dije, sí, sí, no, sí estoy, está acabado, la semana que viene lo tienes. Estuve al fin de semana revisando el informe y le digo a mi madre, esto no está. Me dice, ya, lo he pensado. Esto no está, aquí hay que hacer más. Bueno, y llamé a la clienta y le dije, mira, si me das más tiempo, que no es culpa nuestra, que es que no sale de casa esta persona, o sea, no, no hay culpa en nosotros. ¿Cómo puede resolverlo? Claro. Le dije, no, será cuestión más de presupuesto. Llamé a la abogada y le dije, mira, oye, me voy a comer hasta mi beneficio, pero sí, claro, es con cosas, uno, esa es estadística, tío, uno de cada 30 te pasa esto, tío. Te sale así. Pero es que lo tienes que hacer porque tu sello al final con lo que tú trajas es la calidad. Claro. Entonces, no te quedan más cojones y uno de cada 30 pues te sale súper rentable porque resulta que el tío está fallecido, tienes la potra de que encuentras, sí, hay gente fallecida, muchos, muchos más. No sale porque han fallecido. Que no, o sea, que, claro, que no está viviendo en el piso porque está muerto. Lo que pasa es que, claro, los familiares han aprovechado ese chollo de piso a 100 euros al mes, ¿no? Claro. Y lo encuentras fallecido, tienes la potra de que encuentras el certificado de función más fácil que difícil y dices, coño, aquí ha salido bien, pero es igual. Es estadística, al final, al final se acaba aplanando y en base a eso pones tus precios. con lo que pasa es que vas a beber. vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.